Hola, muy buenas tardes. ¿Os han sentado bien las vacaciones de Semana Santa? Ah, que algunos de vosotros aún estáis por ahí. ¡Qué suerte! Nosotros seguimos aquí, al pie del cañón, para contaros cosas como que hemos estado hablando con Ana Escribano, que nos ha dado muchos detalles sobre cómo se encuentra su ex marido Carlos Larrañaga, al que aún le queda para recibir el alta médica. Y con él, comenzamos. Francisco Rivera ha vivido estos días de forma especial gracias a dos de sus grandes pasiones. Por un lado, ha podido disfrutar de la Semana Santa junto a su hija y su novia Lourdes. Y ayer, además, salió por la puerta grande. ¿Qué más se puede pedir? De todos he sabido que a la ex-suegra de Francisco Rivera le encantan los atoros. Por eso, la duquesa de Alba este fin de semana no se ha perdido la cita en la maestranza. Allí ha coincidido con su hermano Cayetano y con otros muchos toreros. ¿Sabéis qué? Ana García Obregón ha pasado esta mañana por el plató de la mañana de la 1 y ha contestado a las preguntas de nuestra compañera Marilo Montero. Así que nosotros también hemos aprovechado para preguntarle alguna que otra cosa y luego os lo contaremos. Por cierto, Ana, ¿sabes qué? ¿Sabes a limón? Sí, sí, no lo digo yo. Lo dice un jurado que ha decidido que tú eres limón y que Manuel Díaz es naranja. Son unos premios que se entregan, además, esta misma noche. Más de 20 años hace que Rafa Camino y Lara de Bildos eran novios. Ha pasado mucho tiempo, pero ellos se llevan tan bien que mantienen una relación. Estos días incluso han acaparado alguna portada. Y hay que felicitar al príncipe Carlos de Inglaterra y a la duquesa de Cornuay, es que celebran su séptimo aniversario como marido y mujer. Hay reconciliación entre Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo. Las imágenes de ellos juntos con sus hijos en las procesiones de Sevilla han hecho que muchos se hagan esa pregunta. El hermano del conde de Salvatierra nos responde. Claro, ¿cómo no les va a parecer bien? Pues si lo dice el duque de Huescar, sus razones tendrá. La verdad es que hace muy buena pareja. Seguro que la duquesa de Alba está encantada. Hay las reconciliaciones, ¿eh? ¿Qué pasa? Cuando una pareja ha dejado la relación así suave o parece que las cosas han ido poco a poco, uno se acuerda ahí cómo fue aquello, con que el tiempo pasado fue mejor. Ya sabéis que teníamos pendiente hablar con Rafa Camino. Y que él además es muy claro siempre que le preguntamos. Y claro, como existían esas fotos donde estaba con Lara de Bildos de la mano, hemos dicho, oye, hace 20 años que fuisteis novios, os lleváis muy bien, estáis cada uno por vuestro lado solitos, os hacéis buena compañía, cuéntanos Rafa. Y claro, a nuestra redactora le ha contado más de un detalle para entender la circunstancia. Ahí va el dato. Hay los ex que siempre marcas, ni si no que se lo digan a Ana García Obregón. Ella siempre ha quedado muy bien con sus ex. Y estoy casi segura que si pudiera volver con uno de ellos, así rápido, si ella estuviera aquí delante, y si no, corrígeme, Ana, quizá dirías volver con Fernando Martín. Fue uno de los hombres más importantes de su vida, además del padre de sus hijos, que fue Alex Lecchio. Hemos estado con ella, ¿por qué? Pues porque ha venido al programa de la mañana. Le ha entrevistado Marilo Montero de una forma, además, brillante. Le ha sacado muchísimas cosas. Ha habido una confidencialidad ahí y una confidencia, un momento muy íntimo entre ambas, y lo hemos escuchado. Pero con nosotros también nos ha... Bueno, ha estado un ratillo y nos ha contado cosas, ¿verdad, Anita? Bueno, esta tarde, más gente renovado. Sí, 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 porque se han inventado algo muy interesante, y es tener entrevistas en plató, y traen a una madrina de excepción. Será a las siete y media en la uno de Televisión Española, en directo, como siempre, con nuestros compañeros de más gente, que, como os digo, vienen con un más gente precioso, interesante, en directo y muy atractivo. Y, además, nos vamos a despedir con un grupo que no ha dejado de pasar de moda, porque si os digo que tarareéis una canción de los videls, seguro que así os viene alguna de mente, ¿a que sí? Pues no dejéis de tararear, porque vuelve la videlmanía, y nosotros nos vamos hasta mañana. Chao.